Hola yo soy Yeka y aquí estoy juntando mis favoritos de Ipsy de este año, sigue mirando Estas son mis bolsitas Ipsy desde mayo hasta diciembre de este 2016 y justo ahora vamos a ver los productos que vinieron en ellas que he estado utilizando desde que me llegaron en esas respectivas bolsitas, están listas, vamos a comenzar Sin ningún orden específico el primer producto que saqué fue esta sombra de Urban Decay y se llama Lounge y esta sombra es muy interesante porque aparentemente parece ser solo plateado pero en realidad tiene muchos subtonos escondidos no sé si se pueden dar cuenta que tiene como tonitos verdes, rojos, marrones, tiene muchas cositas por ahí escondidas como que bastante información en la misma sombra, esta yo la recibí en la bolsita del mes de junio y la verdad está muy interesante poder recibir cosas de este tipo de marcas en una bolsita de suscripción El siguiente producto es la máscara de pestañas Better Than Sets de Too Faced y este producto es muy gracioso lo que pasa con él porque miren, es mi favorito desde que me llegó pero yo no lo he usado porque como les he contado tengo otras máscaras de pestañas allí que no he abierto y quiero como utilizarlas en orden, sin embargo este se ha convertido en mi favorito desde que me llegó por todas las cosas buenas que se dicen de él sobre todo en YouTube así que no veo la hora de empezar a probarlo El tercer producto es esta mini brocha de la marca Luzzi Beauty y recuerdo que cuando grabé ese video de la Ipsy de noviembre les conté que iba a mandar esta brochita directamente a la cosmetiquera y así fue, la he estado usando en la cosmetiquera y con ella realmente me he aplicado cualquier cosa me he aplicado el polvo compacto, me he aplicado el bronzer cuando tengo que retocarlo, el blush cuando he tenido que retocarlo y la verdad me ha sentado bastante bien sobre todo por su tamaño tener que tener una brocha tan grande en la cartera no me parecía tan práctico así que esta me viene muy bien para retocar y este producto yo lo recibí en mi primera bolsita de Ipsy que fue la del mes de mayo y les aseguro con todo mi corazón que desde ese momento no he dejado de utilizarlo para prueba está lo gastadito que se ve es este cuarteto de bronzer de la marca Ikari Cosmetics y aquí les estoy haciendo unos tachos para que vean un poquito de qué se trata y por qué me gusta tanto quisiera que el color rosadito que tiene fuera un poquito más potente pero la verdad es que se ve tan bonito cuando está aplicado como que todo en conjunto todos los colores a la vez que no me ha hecho tanta falta se ve muy natural el rostro, se ve muy jugosita la piel y ese efecto me ha encantado y ha hecho como que la diferencia en mi maquillaje de este 2016 este producto definitivamente me ha encantado muchísimo pasando a labiales tengo que hablarles de este de la marca Trust Fun Beauty que recibí en mi bolsita del mes de agosto y el tono creo que lo pueden ver por aquí se llama K-By me gustó muchísimo porque es un rosadito estilo Kylie Jenner que va muy bien para utilizar en el diario en cualquier salida yo lo he utilizado de día, lo he utilizado de noche y francamente me parece que va bien en cualquier ocasión a pesar de que no es mate lo he usado muchísimo y seguro lo voy a seguir usando este 2017 y en este momento de mi vida creo que me siento más cómoda con los delineadores estilo marcador y cuando recibí este de la marca Essence en la bolsita de octubre recuerdo que les comenté que me había gustado muchísimo haberlo recibido porque es bastante pigmentado comparado con algunos de los que tengo y además el hecho de que sea tan delgadito hace muy fácil el tema del delineado sin que tengamos que meter tanto la pata con un trazo digamos un poco más grueso yo tengo otros delineadores de este tipo en marcador y algunos tienen puntas más delgaditas, unos tienen puntas medias pero sin duda este es el más fácil que he tomado en los últimos meses y de verdad para serles sinceras es el único que estoy usando en materia de iluminadores quiero hablarles de este de la marca Tres Tic este lo recibí en la bolsita del mes de septiembre y algo que me gustó mucho de él fue que viniera en este formato como que de barrita porque en otras hipsy recibí unos de estilo crema y me parece que este es mucho más manejable además de que no tiene como que tanta escarcha que es algo que tienen algunos iluminadores que he probado y eso no me ha gustado aquí me voy a estar poniendo un poquitín en el área del huesito aquí en el cúmulo y miren inmediatamente la diferencia yo creo que si se aprecia, si lo alcanzan a ver allí en pantalla es bastante pigmentado este producto y le da un toquecito bien jugosito a la piel y se nos ve definitivamente el rostro iluminado nos falta hablar del último producto favorito y de las bolsas favoritas y ese último producto es este labial es de la marca Elizabeth Mott aquí dice color is beige no recuerdo el tono pero sé que lo recibí en la bolsita de noviembre y allí probablemente se los dije es un rosadito como pueden ver a través del empaque en esta misma onda de los nudes de los colores tranquilitos, neutros y ya lo he usado varias veces se mantiene bastante bien en los labios este sí tiene como un efecto más mate se seca en un tiempo prudencial y queda muy bonito habiendo hablado de los productos veamos ahora las bolsitas favoritas y sin duda esta por ser la primera que recibí la del mes de mayo tiene como una especie de valor sentimental además que fue la única que recibí que no tenía cierre y también me gustó mucho el hecho de que tiene escondido por allí detalles de un sitio que quiero visitar y quiero conocer muy pronto mi segunda bolsita en este top de tres es la del mes de agosto y venía como que en esta onda de hadas de tanta delicadeza es tan bonita con colores pasteles venía en esta que es la hada de color verde y una que tenía el cabello morado que era la que yo quería originalmente pero bueno me tocó esta y esta igualmente muy bonita aprendí a amarla aunque yo quería era la otra y está muy muy bien hechecita súper delicada bien femenina y cerrando este top 3 de bolsitas favoritas está esta que es la del mes de octubre tiene que ver por supuesto con todo el tema del Halloween me encantó el detallito que le pusieron aquí en el cierre me recuerda mucho al fantasmita de Snapchat y esta la estoy utilizando en este momento para guardar cargadores y esas cositas que necesito tener a la mano y como siempre te cuento al final de cada vídeo de Ipsy Ipsy es una suscripción mensual que cuesta 10 dólares los cuales te van a cobrar a tu tarjeta de crédito los días 1 de cada mes aproximadamente el día 10 ellos te van a estar enviando tu bolsita y ese envío es gratuito solamente si tú vives en los Estados Unidos o en Canadá si no vives en estos países tienes que hacerte cargo de tu propio envío y pagarlo tú misma yo lo que hice fue buscar una de estas empresas que se dedica a traer paquetes de Estados Unidos a nuestros países ellos me dieron su dirección que en este caso queda en Miami y esa dirección es la que yo puse en mi registro de Ipsy cuando mi paquete es enviado por Ipsy éste llega a las oficinas de mi courier y ellos se encargan de traérmelo hasta mi país donde unos días después yo recibo un correo que me indica que ya puedo ir a buscar mi paquete en sus oficinas y lo pago en mi moneda local si tienes alguna pregunta adicional a todo lo que dije en este video la puedes dejar allá abajo en los comentarios si te gustó este video de favoritos puedes dejarme tu like y además si no te has suscrito al canal y deseas ver los próximos videos de Ipsy que vienen para este 2017 no te olvides de suscribirte entonces aquí en el circulito que vas a ver con mi foto junto a estos videos recomendados que te voy a dejar para que veas con un click